aquí estamos en el barrio mexico en el barrio mexico de san pedro de macruís esta es la calle la romana gonzález la romana gonzález intercesión como quien va para la fortaleza la romana gonzález aquí hay unas inundaciones y la gente esta noche han prendido velas esto es la romana gonzález aquí en barrio mexico diga dígase algo y vergüenza una entrada de la fortaleza esté así como está una calle botando agua o mejor dicho eso es esa coaca botando agua y aquí no tenemos una persona que no defienda uno una gente del síndico ni la gente de inapa que nos defiendan no estamos como quien dice acabando aquí con esta agua toge de onda todo acabando con los probes viejitos que están por aquí por la calle lleno de lleno de materia fiscal los niños los niños los niños aquí casi con mazamorra en los pies que no pueden caminar porque esa agua lo está infectando ok ok esto va para para el facebook defensores dominicanos esto va para el facebook en defensores causa justa en youtube defensores causa justa cuál es su nombre nombre es freddy bien bien gracias gracias vamos a ver qué dice el síndico esto me pasará lo es que se resuelva la cosa del pueblo qué dice el síndico